Hola, soy la profe Mónica. Bienvenidos a una nueva lección. Hoy vamos a profundizar sobre el sintagma verbal. Pero antes recordemos los tipos de sintagmas que hay. Los tipos de sintagmas que hay son sintagma nominal, sintagma verbal, sintagma adverbial, sintagma adjetival y sintagma preposicional. El sintagma verbal es una palabra o un grupo de palabras cuyo núcleo es el verbo. Veamos un ejemplo de sintagma verbal. José come helados. Aquí nos hacemos dos preguntas. Primero, ¿de quién estoy hablando? Y segundo, ¿qué está haciendo esa persona o ese sujeto del que estoy hablando? ¿De quién estoy hablando? De José. Ese es el sintagma nominal que funciona como sujeto. ¿Pero qué está haciendo José? José come helados. El sintagma verbal es come helados. El núcleo de este sintagma verbal es el verbo, que es comer. Y lo acompaña a un complemento directo, que es helados. Otro ejemplo de sintagma verbal es José ha comido helados. De nuevo, el sintagma nominal que funciona como sujeto es José y el verbo es ha comido. Este a con h es del verbo auxiliar haber y me está acompañando el verbo principal comer. Ha comido. Y por eso lo tomo como un solo verbo en el análisis de la oración. Entonces, el sintagma nominal es José. Y el sintagma verbal ha comido helados. En este caso, el sintagma verbal no solamente es el verbo, sino las palabras que acompañan al verbo y por la cual existe en esa oración. José come helados. Pero también puedo decir que José comió helados esta mañana. Y todas esas palabritas le corresponden al verbo. Todo eso le corresponde al sintagma verbal. Otro tipo de sintagma verbal es cuando existe una perífrasis verbal. ¿Y qué es una perífrasis? Es cuando necesito dos verbos para que la oración tenga sentido. Por ejemplo, José empezó a comer helados. Tengo dos verbos, pero comer sigue siendo el principal. ¿Y cuál es el verbo que me forma la perífrasis verbal? Empezó. Entonces, tengo el verbo empezar y tengo el verbo comer. Después de usted haber visto la lección del sintagma verbal, va a desarrollar el siguiente ejercicio. En el siguiente párrafo usted va a identificar los sintagmas verbales que existen. Vamos a ver si lograron identificar los sintagmas verbales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!